El Fondo Monetario 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 Elfondo Monetario cuando uno mira y pone la perspectiva de todos los resultados claramente el afán y el imprensión a buscar la actividad, así que tiene un comunicado y lo razonable saliendo de Estados Unidos, pero cuando vayamos a decir una gente, tenemos la China en el camino digamos que este es un mundo que tiene distintas reglas, o sea, China lo que tiene por delante es la necesidad de cambiar todo su modelo de presidente porque se ha agotado con el crecimiento basado en el crecimiento social exterior, China tiene niveles de congreso muy altos y no es un ingresor y para esos niveles de congreso. Y lo que China está empezando a hacer es girando con su parsimonia, pero también con su tenacidad ejemplar, y la verdad que la contribución al crecimiento del sector servicio, el año pasado, como por primera vez, mayor que la contribución a la capital en el crecimiento que tiene en el crecimiento, pero es muy poco, pero que está señalando que ese cliente va cambiando, va cambiando y por ende todo esto es exitoso en 30 años de crecimiento muy alto basado en el inútil, en la manufactura, la mayor penetración comercial del mundo, el acceso a la ONC, todo ese negocio y esa capacidad basada en la inversión tangible, digamos ahora, necesita ser replicada en un sector más dignoso, en servicio, en un sector de consumo, un sector que además requiere total de mayores ingresos a la población china. y en la que antes no saben que pudieran ser relativamente igual, los negocios tienen crecimiento muy fuerte, ahora es muy importante que el propio consumidor china tenga ingresos y se impongan a gastar esos ingresos y se lleven una rueda y pongan en marcha la economía. en el medio hay que corregir los excesos de inicios, muchos excesos que se generaron con los estímulos, es decir, uno ve una tensión entre algunos problemas cíclicos que requieren calmar la marcha de los acontecimientos, y una operación mucho más ambiciosa de girar el eje de la economía de las fábricas, por decirlo de alguna manera, a los alimentos, al consumo, a la salud, y encerrarse a la vida de la vida de la economía. Cuando uno mira emergentes, yo creo que también hay un punto de inflexión, ese punto de inflexión es en el 2011, que es también el pico, digamos, de los precios de las materias primas. Esta crisis ha sido una crisis de economías avanzadas, los emergentes han entrado y han salido de la entrada a la crisis en momentos álgidos de la crisis, pero la cosa no había ocurrido. Ninguna economía de la gente en principio se sintió competida por la crisis a cambiar, incluso en estructura económica, lo que sí ocurre con Estados Unidos y Europa. Pero lo que vimos en los primeros años fue que paradójicamente las políticas de estímulos derramaron más estímulos en las economías emergentes que en las economías desarrolladas para los cuales estaban diseñados. En cierta medida, porque el estímulo fue muy directamente, golpeó muy rápidamente sobre, por ejemplo, los precios de la materia de estímulos. Queríamos a lo mejor levantar algo la tasa de inflación y evitar que quiera inflación en los países desarrollados. Lo que conseguimos muy rápidamente fue subir los precios de los metales, de los granos, etc. Entonces, por esa vía, el influjo llegó muy claramente a los emergentes y se generó, digamos, ese aumento de los BRICS y esa idea de que los emergentes se generaron un poder al mundo, cosa que fue así durante algún tiempo. En el 2011, cuando todavía estaba en V2, marcamos, por ejemplo, en el oro, que ha sido casi un emblema de esta dinámica, un máximo, 1.900 dólares la bolsa, la caída se dio brutalmente. Algunos metales más, algunos metales menos, los granos un poquito más tarde, pero lo que estamos viendo desde los girados cerrados es que esa dinámica potente que tenían detrás de los emergentes se está apagando. Y al caer la marea empezamos a dar las diferencias entre emergentes y en el ámbito que nos compete en América Latina. Y quizá la realidad más clara que ha quedado visible es que no somos Asia, nosotros que vamos a replicar Asia y que, digamos, han vuelto a pesar, quizá, quizá, nosotros no seamos elegidos por el mundo tan excéntrico, que nos viene, nos sacamos un análisis. Pero cuando uno mira Brasil y observa las constantes revisiones a la baja, el crecimiento, hemos vuelto a tener una visión de horas que se parece más a la anterior que a la del mundo. Vuelven a empezar ciertas dificultades de Brasil anteriores, la mayor estructura, la mayor inversión, siguen siendo los frenos, van a aspirar a un crecimiento más alto. En área de redondear y volver al G20, uno diría que este es el mundo con el cual debería llegar. Sobre las expectativas del G20, yo diría que lo razonable es compararlo con los G anteriores, digamos, los G8, G7, G5, etc. Lo cual, dice, de antemano, vamos, ajustemos las expectativas a la baja y que la pegamos al G20, lo que no pudo dar en un momento. En el G7, ninguna otra constelación. La gran novedad del 2014 en la Ciencia Económica, para mí, es esta discusión, esta resurrección de los riesgos jurídicos a gravitar. No podían hacer un listado de fenómenos novedosos, que no estaban presentes, pero estaban en realidad. No pensaban que un avión de maleís, un avión de grande, digamos un estado de humanismo, corrida, serio riego, no lega la destino, por una cuestión... ...mámica. ...no de la naturaleza, no imaginábamos las decambitaciones, en el ámbito del G-20 es una crisis de australia que tiene la mano atrás de Rusia, pero Rusia es un elemento integrante, fundamental. El G-20 en esto ha sido más flexible que el G-8, que tomó la designación de recordar el G-20, que también lo pensó, sigue teniéndolo a Rusia en su seno, lo cual creo que le da también un valor agregado porque a veces el mundo no tiene sentido, sentado en la mesa, mirando lo que el bravo comenzaba un poco, un poco, un poco, un poco, un poco. Ahora, hay que entender que el pintu original del G-20, que realmente lo estudiamos con el G-20, presuponía una cohesión internacional, la existencia de una cooperación internacional. Todos, de alguna manera, estábamos comunizados por un mismo elemento común cuando cae. Y ahora hay que entender que esa cohesión no está, que esa cooperación no se puede presuponar de alguna manera. de alguna manera. Yo creo que en esto me parece un tono muy sombrío. Creo que la crisis de Ucrania ha mostrado también un aspecto favorable generado en todos estos años. La crisis de Ucrania supone para Europa un problema serio en cuanto a la producción de energía. En paralelo lo estamos viendo hoy, que este tipo golpeado, un poco de crecimiento, etc. En el sector de energía muestra una vitalidad que no imaginábamos cinco años atrás cuando estábamos hablando de todo el picoide, de la creación del petróleo. Es decir, el problema que tenemos hoy, que es un problema de sobreproducción, la demanda de energía sigue creciendo, se ha desacelerado en su crecimiento en los últimos meses. Pero el elemento que ha llevado al precio de petróleo, a lo que es bajo, que tenemos ahora, es un aumento de la producción, que hubiera sido imposible de volver a un poco. Y ya la novedad puntual de que la disputa en el seno de Europa, y la decisión de tomar a la vez audita normalmente, quien se encargaba de reducir la producción y compensar cualquier sobreproducción, ha decidido aumentarla y ha generado todo el problema. Así que este mundo que tiene muchísimas dificultades, que quizás no está a la altura de nuestras expectativas, yo creo que antes hay que condenarlo, hay que tratar de entenderlo y capturar algunos aspectos de mejoría muy clara, que han sido méritos de la decisión política, de la decisión política, de la decisión política. Algunos errores que se están realizando, que se hacen en el caso de Europa. El mundo hoy depende más, es como un marido de Europa, es un problema que se creó en Estados Unidos. Y en términos de áreas específicas, creo que hay muchos insabores también hay que anotar, por el aumento de la energía, por un aumento de la producción, que es realmente muy importante, que nos permite tener precios de la energía distendidos en una situación donde hay que ver, y salvando las distancias también en los granos después de mucho tiempo, porque hace muchos años la UDA es capaz de pronosticar, récord de producción, el maíz, el maíz, el maíz. Gracias. Aplausos. 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 Aplausos.